¿Qué es el sistema educativo de Arroyito? En algunos casos como este, el alcohol en gel, en otros con el tema del compromiso para que la gente pueda tener garantizadas las relaciones de comida a través de los pais, por decir, uno, a pesar de la difícil situación, da gusto estar de intendente y coordinando este tipo de acciones cuando encuentra gente comprometida. Y ojalá lo podamos sostener en el tiempo con distintas experiencias, distintas actividades. Yo le decía recién, alcohol en gel puede ser una experiencia y lo tenemos que patentar y que lo podamos ser proveedores. A veces es difícil generar desde una escuela competencia con algo que se produce a nivel local. En este caso, hoy no había, no hay en toda la provincia este edificio. O sea, hoy pudimos tener acceso con una inversión baja, con un trabajo de voluntariado que también es importante. Y bueno, ojalá que podamos superar esta difícil situación, esta crisis, esta incertidumbre que existe todos juntos. Y que Arroyito lo podamos cerrar puertas adentro y que no tengamos que lamentarnos por cosas que tienen que ver con la salud. Se remarca mucho en el país el trabajo mancomunado de todas las fuerzas, sin lo que se denomina por ahí el tema grieta. Creo que es lo que condice en este momento. Para nada, yo recién ahí lo reíamos con Claudia, digo, Carlito estuvo en la otra lista. Pero en esto, ya nada, yo desde el primer día que asumí, desde el día que ganamos la elección, tuve en claro de que este periodo va a ser para construir y no ponernos a mirar ni para atrás ni para los costados. Simplemente mirar para adelante lo mejor para la ciudad, equivocándose, tomando decisiones que a veces no conforman el 100% de la ciudad. Pero que tienen que ver con una apuesta futura, que la ciudad crezca y que la gente se pueda sentir parte del gobierno. Ese es el gran objetivo. Bueno, también nos llevamos en la visita de hoy la presencia del profe Marino, que seguramente será alguien que tendrá mucho que ver también con el laboratorio municipal. Y sin duda, el profe Antonelli, que yo recién le decía, ¿cuánto hace que no venís al laboratorio? Uno ha sido alumno de acá y los de máquinas y herramientas pasamos y veis siempre Antonelli metido en ese laboratorio. Y bueno, han pasado muchos años y hoy tiene la posibilidad, no digo que se la dimos nosotros, la situación se la ha dado, desde que arrancamos la gestión lo puse al frente como voluntario, de poner en marcha nuevamente el laboratorio del hospital, que era de los viejos hospitales, el laboratorio municipal, para análisis de agua, para tenerlo. Y bueno, surge esto que cambia todos los tiempos, acelera todos los tiempos. Y bueno, empezó las pruebas en el laboratorio propio de la municipalidad, que estamos por firmar nuevamente el convenio con la UTN para que el laboratorio sea municipal. Y surge esto y tiene que venir a la escuela y decir, a veces las cosas no se dan por sí solas. Y yo creo que este también es un premio a una persona que ha dado mucho por la educación, que ha formado muchos jóvenes con la especialidad química y que quiere lo que hace. Yo creo que estos años no cambian nada y que a pesar de los años de estar jubilado, de tener algunos problemas de salud, está firme al pie del cañón, le hemos generado un incentivo para seguir siendo importante o seguir sintiéndose parte. Y eso es lo que queremos hacer del gobierno. Ojalá que esto, que hoy está difícil, sirva para cosas importantes. A veces las frases dicen que de las crisis salen las mejores propuestas, las mejores ideas después. Esperemos que esta crisis no tengamos que lamentar vida y el resto, todos lo vamos a ir acomodando. ¿Qué se sabe por parte de la municipalidad a nivel del gobierno provincial? Porque estamos a la hora de que pueda llegar a decretarse una cuarentena general. Y bueno, está el gobernador a las 5 de la tarde, los gobernadores se reúnen con el presidente. Nosotros hemos tomado una medida que seguramente va a estar saliendo en unos minutos. Acciones, mañana va a haber azueto no laborable de la administración pública. Pedimos que el resto de las instituciones, que también forman parte, adopten medidas similares. Las empresas que puedan, a su medida, sin resintir lo económico y sin perjudicar a la persona que hace cuarentena y que tiene que salir a proveerse. Por eso hemos dispuesto horarios extendidos, libertad de horario para las despensas, los supermercados, de que puedan disponer de horarios libres para atender a la gente, que no se amontonen. Y también, incluso el día domingo, el día domingo está habilitada la apertura para todos los comercios que tengan que ver con la relación de que la gente pueda comprar y tener disponibilidad horaria. Entendemos, como siempre, gracias. Y bueno, sabe que el medio está siempre ante la disposición. Igual, Fernando, agradecido. Y gracias a vos, que también, a pesar de esto, estás acá firme. No, hay que... Acompañando y... Veníme. Muy bien, dale. Estamos en la escuela. Dale, Fernando. No, no, gracias. Gracias a vos y a toda la gente, que tomemos los recaudos necesarios para cuidarnos. Es decir, esto no es en beneficio de nadie, sino en beneficio de todos. Gracias. 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 Gracias.